Nosotros presentamos un pedido de comunicación, fundamentalmente nos ha llegado información de cómo funcionaba todo este tema de los artesanos y si tienen la misma igualdad en cuanto a las exigencias con el mercado local. Por lo tanto estamos pidiendo información porque también teníamos extraoficialmente como que se había privatizado este permiso. Entonces nosotros pedimos documentación si están registrados, cómo se manejó, si se le cobró lo que corresponde de acuerdo a la ordenanza porque queremos estar aclarando todo y despejar alguna duda que pueda tener el vecino inclusive y también para que la competencia sea igualitaria para todos en cuanto a la materia comercial. ¿Lo invitaron a la reinauguración de la terminal de colectivos? Sí, les ha llegado a todos los miembros del Consejo Deliberante, ahí vamos a estar. Creo que es una reinauguración que para Trenkelauquen es muy buena. Creo que ha quedado muy linda. Fundamentalmente hay algunas cosas que se escuchan o críticas pero mi visión es que realmente para Trenkelauquen esto es un salto de calidad más allá del tiempo que se ha demorado en la construcción. Lo que sí me permito decir que si mi visión es otra, Trenkelauquen va a seguir creciendo y la idea mía era que esto en 10 años va a quedar chico, por más lindo que esté. Mi visión era de que fuera en otro lugar, que fuera más espacioso, que tuviese ya una proyección de 30, 40 años, que puedan entrar por un lugar y salir en el otro, ser una manzana, que había lugar para esto. Pero bueno, más allá de esto hay que estar contento, hay que felicitar al gobierno municipal por ello, más allá de las diferencias, y que por el tiempo, hoy por hoy, tenemos una terminal muy linda, más allá de que en algún momento vamos a tener que analizar el traslado y además para no tener las incomodidades que se tienen con el vecino, porque va a quedar muy chico también. Pero por ahora festejemos esto, miremos para adelante, muy bien por Trenkelauquen, ver que tenemos una terminal acorde a lo que somos nosotros, un pueblo pujante.